¡Hola Scorpio! Hoy es jueves, 8 de noviembre de 2018 y antes que nada muchísimas felicidades si eres de los escorpianos o escorpianas que cumplen años hoy. Ya sabes que te dejo tu enlace especial de cumpleaños abajo en la caja de descripción de este vídeo. Por lo demás, una grata conversación está esperando para ti. Se avecinan encuentros interesantes con personas socialmente importantes que te pueden ayudar en tus gestiones o en tus proyectos. Míralo todo a través de una óptica positiva y verás como tiene una tendencia muy poderosa. Esto quiere decir que no importa lo que suceda ahora, las circunstancias no tienen por qué derrumbar ningún proyecto ni a ti mismo. Siempre podría haber algo peor, por supuesto, así que concentra tu energía en los aspectos positivos que te envuelven, nunca en los negativos o en los tristes. Además eres un signo valiente, luchador o luchadora, y tú puedes absolutamente con todo. Y no lo digo como tópico, sino que tú sabes que es verdad. Algo dentro de ti te dice que eres perfeccionista, que eres prácticamente un líder y puedes llegar a ser una gran persona. Así que solamente tienes que aplicar tu talento en ello. En cuanto a los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy, comenzando por la salud, cuida tus horas de descanso y sueño porque estás algo desorganizado o desorganizada y esto podría causarte problemas en tu biorritmo creando insomnio o interrupciones a la hora de dormir. Practica algo de meditación y sobre todo procura no irte a dormir con un montón de preocupaciones en la cabeza. O sea, más vale que medites o te des un buen baño o una ducha para que puedas estar en modo relax porque de nada sirve dormir mal. En cuanto al trabajo, aunque en el presente no reconozcan tus esfuerzos y tus méritos, tu seriedad ante el trabajo no está pasando desapercibida y muy pronto recibirás noticias muy alentadoras. Si llevas algún tiempo esperando el resultado de cierta gestión laboral, recuerda que aunque aún tienes algún planeta un poco tenso, hay muchas situaciones que tardan en materializarse, pero eso no significa que vaya a ser una pérdida, sino que tienes más tiempo para perfeccionar esas cosas que estén paralizadas. Por ejemplo, puedes echar un vistazo a tu hoja de vida laboral, a tu currículum, actualizarlo, inscribirte en algún curso que te permita ganar algún título secundario para poder tener un refuerzo y mayor imagen y proyección. Como buen escorpio, siempre quieres mejorarte, siempre quieres perfeccionarte y ahora es el momento para ello. En cuanto al dinero, si la forma en la que tienes invertido tu dinero no está arrojándote los resultados esperados, es hora de que cambies de dirección. La energía cósmica está de tu parte, pero debes utilizar tu experiencia en todo momento, que por algo habrás llegado hasta ahí, ¿verdad? En cuanto al amor, suceda lo que suceda, nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque como bien se suele decir, nunca sabes quién podría enamorarse de tu sonrisa y todo lo que puede suceder cuando tu rostro se ilumina. Además, eres un signo encantador, sabes que iluminas por allá por donde pasas y aunque puedas estar un poco triste, bueno, sal, despeja tu mente y sé feliz. Si estás bien con tu pareja, no necesitas más, eres un signo de costumbres. Si estás bien en casa, probablemente te relajarás y eso es precisamente lo que debes hacer. Si estás soltero o soltera, tu calidez humana derretirá corazones en este ciclo de cumpleaños y de realizaciones amorosas y esta etapa que estás viviendo es súper poderosa para declaraciones emocionales, para decirle a la persona lo que sientes, para sorprender a la persona que te gusta con algo para llamar su atención, así que todo lo que siembres ahora lo recogerás pronto. En cuanto a tu nivel energético, hoy tu energía está muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar es tu percepción psíquica y mental que te indicará dónde ir en esta etapa de la vida, en cualquier ámbito sea. Haz caso a tus pálpitos, a tus corazonadas. En negativo, lo que tienes que evitar es obviar las observaciones inteligentes y acertadas que llegan a tus oídos y cuidado con la incomunicación o las actitudes antisociales, que a veces depende de la época, Scorpio, ya te suele pasar que te pones un poquitín antisocial, pero bueno, es normal. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día divertidísimo, potenciado con energías sublimes y que puedes aprovechar para cualquier cosa importante. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis, hoy te calman. Estar al lado de un Piscis hoy te puede calmar, te puede dar paz, te puede dar tranquilidad, te puede dar relajación, así que puedes aprovecharlo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, hoy con Tauro tienes emprendimiento, entrega, liderazgo y fortaleza. Así que si tienes que convencer a alguien, llévate a algún amigo o amiga Tauro que te ayude a hacer de refuerzo dialéctico, porque hoy Tauro también hablará muy bien, al igual que tú. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que puedas conocer tu destino gratis todos los días. También puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, dale me gusta a este vídeo y sobre todo Scorpio, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!